En la década de los años 20 existían en Barruelo dos equipos de fútbol, el Barruelo Spock y la Unión Deportiva. La atracción que aportaba este nuevo deporte sirvió para crear una afición que forjó los primeros equipos locales y los llevó después a competir con otros conjuntos y pueblos cercanos. El fútbol causó mucho furor entre los habitantes de Barruelo y alrededores y que hacían las delicias y el entretenimiento. El Barruelo Spock y la Unión Deportiva llegaron a fusionarse para así dotar a Barruelo de un conjunto más competitivo. En 1928 el Barruelo Spock será el único equipo que represente a la localidad. El Spock se formó con los jugadores de las dos sociedades anteriores y representó a Barruelo en los primeros años de la década de los 30. Con el paréntesis obligado de la guerra civil, el panorama futbolístico varió. El club deportivo Minas de Barruelo recogió el testigo. Este nuevo club pertenecerá a la Federación Regional Oeste, aunque también representará a Barruelo en otros campeonatos nacionales como el encuadrado en el grupo de empresa de educación y descanso. Poco a poco, el nuevo campo de la Escombrera, a los pies de la Peña del Arco, fue sustituyendo a los terrenos de juego utilizados anteriormente. El campo del Dujo, en los Prados de Porquera y el de Perejido. Equipos que surgieron de los barrios, como el Rayo, del barrio Santiago, la Pana de Elechar, Industria y Comercio, Acción Católica, los equipos del taller mecánico y el taller eléctrico, o el que se formaba con trabajadores del Pozo Perejido. El fútbol causó mucho furor entre los habitantes de Barruelo y alrededores, que hacían las delicias y el entretenimiento. Triunfaba el fútbol. En aquellas primeras alineaciones encontrábamos nombres como Graña, Capillas, Félix, Jaime, Alejandro, La Villa, Máximo, Luis, Nano, Mariano, Chus, Villadiezma, Román, Trubia, El Cus. Tras la guerra aparecen nuevos nombres, nuevos jugadores. Monge, Salus, Jerónimo, Comas, Fausto, José García, Jaimes, Miguel Martín, Román, Tito, Caruso, Pruden, Antolín, Cucano, Del Hoyo, Raimundo, Rai, Fermín Sardina, El Manquín, Antonio Lajero, Mediavilla, Labrador, Suances, Jaminín Navamuel, etc. La lista es interminable y un recuerdo para todos. Vieron las delicias de este deporte rey en Barruelo de Santiago. Ángel Navilla, uno de los jugadores de aquel equipo de La Pana, que estaba integrado con jugadores de El Echar y Arroyo el Mazo. Jalin, ¿qué recuerdas tú? Pues que jugábamos en zapatillas, pues se formó porque una vez bajando al campo de fútbol a entrenarnos, bajábamos 13 y 12, menos yo, bajaban todos con pantalón de Pana. Entonces, pues este es el equipo de La Pana. ¿Qué más equipos recuerdas tú de aquella época? Estaba en Santa Bárbara, los renegaos, estaba el Frente de Juventudes, éramos ocho, pero es que... Ocho equipos y jugabais un torneo. Un torneo, sí. Una liga, era una liga entre todos. ¿Había mucha afición entonces? Claro que había afición, pues fíjate tú. Es que en aquellos años en Barruelo, en El Echar había más gente que hoy en Barruelo entera. Nos entrenábamos nosotros en el cementerio donde están hoy sembrados los pinos. Allí teníamos el campo de fútbol, una campera muy guapa. Allí nos entrenábamos. ¿Y algún jugador que tenía características de figura? Pues el primer equipo llegó a jugar este Valentín, media vía. Lo llevaba a jugar en el equipo de Barruelo. En el equipo de Barruelo. Fíjate, después de tantos años... Estamos aquí con tres históricos del fútbol de Barruelo. Es un placer. Barruelo tuvo su esplendor. También el deporte fue una época dorada. Y estamos hablando con Nito, Falo y Miguel. Nito, ¿a qué edad empezaste tú a jugar al fútbol? A los 17. 17 años. ¿Cómo recuerdas aquella época? Pues hombre, muy buena. Muy buena. Muy buena porque iba la gente a vernos. Había mucha gente. Había mucha gente. Y ganábamos todos los partidos. Y después cuando entramos con estos, todavía más. ¿Cuál edad tenía Nito? Todas. Todas las tenía. Era un poco baguete. Todas menos el remate de cabeza. De cabeza no, de cabeza no, de cabeza no, de cabeza era terrible. Era terrible. Era un rompedor. No fallaba una. ¿Cuántos goles podéis, si recordáis, que en una temporada pudo meter? Yo creo que 60. ¿60 goles? Menos no creo que metería. Oye, 60. De 50 para arriba. Mucho. De 50 para arriba. Es que metíamos muchos partidos de 5 para arriba. Sí, sí. ¿Qué pasaba a ti esos balones? Porque para meter tenía que tener un buen pasador. Sí. Faló, ¿se jugabais en la media vosotros? Faló. Paraba el balón. No hay que pararle. Enseguida te miraba y ya sabías dónde te iban a mandar el balón. De cabeza jugábamos los dos muy bien. Sí. Yo nada. Si no saltaba yo y yo. O sea, tenía mucha clase. Yo cuando Miguel me boceaba ya dejaba pasar el balón. Es que ¿cuál edad tenía Miguel? Muy buenas. Le pasaban pocos. O sea, que era una muralla. Le pasaban pocos, sí. Más o menos. Más o menos. Ahí como sacas el pecho, ¿eh? Yo estaba muy tranquilo cuando jugaba él. Hombre, claro. Sí, sí. Oye, te voy a decir una cosa. Nosotros desde el principio que se hemos puesto a jugar no hemos dejado ni un partido, ¿eh? Ni uno. Sí. Y los que jugábamos amistosos. Nosotros trabajábamos todos los domingos. Todos los domingos. Y más de un domingo hemos ido de la barcelilla que nos duchábamos al campo de fútbol a jugar. Bueno, eso es punto honor, eso es fuerza física, eso es amor al deporte. Nosotros trabajaban en la mina y para entrenarse salían de trabajar, iban a comer a casa y iban al campo y estábamos tres horas en el campo. Os cansabais como se cansa nada a los jugadores, ¿no? Bueno, bueno. O sea, ¿qué diferencia encontráis de aquella, de esta generación con estos de gente profesional? En la selección, si un 18, digo, pero ¿cómo es posible que no cojas eso? Y no todos los medios a vos, talcante, porque vosotros... Hay alguno, hay alguno que sin duda juega. La alimentación y todo, ahora como antes era... Juega muy bien al fútbol, pero son muy bajos. Sí, sí, sí. Íbamos los domingos a trabajar a las 8 de la mañana y salías a lo mejor, joder, pues no terminabas. Había domingos que sí, que para las dos ya habías terminado, los otros domingos desde el campo de fútbol, digo, desde el lavadero, el lavadero, a jugar. Y no lo hicieras mal. Y el mejor entrenador que tuve fue Viña, jugó en La Coruña. La Coruña. ¿Y vino aquí a Barrolo a trabajar a Minas de Barrolo? Era Perina, era Perina, era Perina, era muy buena. ¿Recordáis alguna alineación? Bueno, mira, Alfredo Revilla, que era un puestrón muy bueno. Sí, sí, yo recuerdo, yo le he visto para... Muy bueno. Sí, sí. Cucano, que no era fino, pero Cucano no era fino, pero era seguro, ¿eh? Bueno, yo digo antes de Cucano. Sí, antes, antes. A Mauricio. A Mauricio, sí, a Mauricio. A Mauricio, Cucano ya... Fue después. Fue después. Y Paquito Navamuel. Paquito Navamuel. De central, ¿no? Paquito Navamuel, Mauricio. Mi defensa de izquierdo jugó, jugó, ha jugado unas veces, este... ¿Jugó el de Revilla también? ¿Dielba? Dielba. Dielba, sí. De Revilla, Dielba. Dielba. De وأxio, Dichuz. De Dielba. Dichuz. Dichuz. Yo todavía llegué a jugar con Revilla'de, con Fanio, ¿eh? Y con Merino. ¿Sabes quién es Juárez? Sí, hombre, ¿el de la cope? Sí. ¡Sí, el de MERINO defeated. Sbagué a jugar yo. Merinos de Gotas. ¡Merinos de Gotas! ¿Qué pedof니asa? ¿El padre tenía en la fonda? no recuerdo yo el hermano Poli cuando estaba Rebolledo cuando estaba Fanio cuando estaba Albotas si, si, recorda toda esa gente que es bueno Chus, Chus también estaba Chus Chus fue el primero que lo dejó de ellos Cuchelli también después y el hermano del porter no sé si fue Vallejo con nosotros el hermano del gasturiano Poli Poli Poli, sí Poli fue mucho anterior estaba también Salus Salus vino ya después Jeromín y bueno eso ya hizo mucho más este de Navagüen también estaba el chaval que decimos Jaime Juan muy bien yo recuerdo de no habernos ganado nunca el campeonato nunca siempre es que poníamos un par de huevos para tuvimos 10 años ganando ganando el torneo cuidadín con los de Barrolo y según me habéis contado Miguel que Miguel quien salta a la muralla pero Miguel yo no sé yo no sé que fuiste tú te echó el árbitro una vez un par de huesos no me lo recuerdo cuando ganamos espera aquí el árbitro te acuerdas aquí el árbitro que venía por ahí primero cuando ganamos jugamos la final en Palencia con los de Guardo ahí tengo yo una fotografía que me cogí eso que me cogieron como íbamos ganando que ganábamos por 1-0 los de Guardo tenían un equipo entonces con los de León bueno que fue cuando me cogieron los de Guardo en la banda así y me tiraron así para no perder tiempo esa fue una y otras en Cervera cuando salí detrás del paisano aquel que me dio con un palo me cago en la madre que le parió bueno ganasteis equipos de Palencia jugabais torneos y jugabais la liguilla y quedasteis campeones siempre 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 no podían con nosotros y jugábamos los de casa nada más nada más o sea no tenéis extranjeros no no hay extranjeros con nosotros todos valíamos para medio equipo nosotros no ibais en avión no no ibais en avión en el año 48 no ibais en avión ¿quién os llevaba? ¿cómo ibas? ¿qué transporte? ¿qué medio teníais? el autobús de íbamos en una furigoneta de Alberti a jugar a Cervera porque estaba cerca eran los que más cerca estábamos y en el camión de tolerada también fue y en el camión ibas en el camión sí y es lo que te he dicho antes que para venir teníamos que venir dos en las aletas primeras porque no porque no se veía la carretera no funcionaba nada ¿sabes? o sea eso fue eso ha sido uno de las os acordaréis Miguel con Alberti cuando decíamos al andén salimos de aquí de Guardo y teníamos que ir a buscarle y estaba cenando y decía tener calma tener calma salíamos a las 12 pero llegabais llegabais a las 8 de la mañana para ir a trabajar los transportes infames infames de Guardo aquí tardábamos con una linterna linterna cada uno a la derecha a la izquierda oye igual que ahora igual que ahora el que tuvo el bar de que la parilla la parilla la parilla estuvo ya un sí joder entonces ya como que era un reajor aquella era la hostia te cansabas más yendo que el juguete sí sí la juguete claro bueno y las carreteras también Guardo tenía un equipo muy bueno Guardo sí sí yo les he visto jugar aquí en Belilla Guardo no no había buenos equipos en Belilla era la hostia había un el de 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 ese era era no es que era bueno es que tenía una facultad de la hostia de la hostia te enganchaba y te echaba bueno la hostia no podías con nada a mí me decía aquí el señor Viñas y después los demás que iba eso en Cervera también había un central que después jugó en el racino que cuando venían aquí a mí me andaban dando centro y Nito extremo derecha y el que recibía las hostias era yo y el que recibía los daños era Nito y pa y pa sí hombre bueno y aquel era bueno ¿eh? sí el de el de el de el de el de el de por eso claro claro por eso le pusieron de delantero centro a hombre sí no tenía tenía hombre pero eso era lógico el entrenador ahí tuvo mucha vista porque no quería que se lesionara Nito Nito y bueno tú tenía tú como eras de contención pues yo de extremo derecha la defensa que me tocaba me tiraba el balón por un lado y vaya por el centro y no me cogía ni pa nada yo empecé yo empecé jugando de interior sí jugando un partido aquí con el de Cervera bueno los medios los medios son interiores también es que entonces no se jugaba como era con tres medios sí ¿cómo se llamaba? jugaba con dos dos y tres defensas sí ¿es verdad? como así entonces cuando tú y yo empezamos empezamos tú y yo a jugar con dos con dos medios con dos sí cuando nos empezamos Miguel y yo a jugar así nos hizo dice vamos a jugar la la táctica del eso el tres tres el tres dos tres y uno sí lo va a dar más y algo de leyimento o algo lo va a don Manuel don Manuel Gil sí las botas y todo eso sí las ponían tacos las ponían tiras las botas las agregaban minas sí todas las semanas el guardicionero que tenía en minas en el campo de hierba te las ponía tiras a las botas eso sí eso bien muy bien nos jugábamos con el balón de correa eso sí cuando te pegaba la correa a la cabeza te atontaba claro por eso Nito no remataba la cabeza claro ahora comprendo claro 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 con el balón con la sí se quita para allá eh cucano que jugaba de defensa derecho sí cucano a última hora también sí bueno a última hora unos años jugó pero no jugando empezamos nosotros un día jugando un día que estábamos jugando había estado lloviendo estaba el balón que empezaba llega el balón digo dale a cucano pa fui paz ahí cuando aquello que dijo hay muerto no sé qué me muero me muero entonces oye vamos a ver falo y miguel lo de Nito tiene justificación que no era un puta que no no quería dar con la cabeza bueno también jugabais torneos en la zona de Santander no sí jugábamos un cuadrangular jugabais cuadrangular de entrepresas jugábamos en Santander y en Burgos otro año fuimos a Burgos sí a Burgos y allí lo hacían en cada sitio o cada zona o cada región eso lo hacían en Santander en Burgos en Palencia sí 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 pero nosotros siempre íbamos con el de la provincia de Palencia a Barrelo que fue cuando empezaron a jugar también empezaron a jugar los de Vallejo que también como jugaron con nosotros ¿sabes? a Chorro y a esos jugaron con nosotros representando a Vallejo que también tenía un equipillo curioso ¿no? sí sí había buenos jugadores muy buenos sí sí una anécdota importante que que destacáis teníais masajista masajista no no había masajista no había masajes y para duchar nos traíamos un vidrio de agua bueno mira nos preparaba los enjuagues para darlos en las piernas el el farmacéutico el Manuel el linimento que llamaban ¿no? el linimento el Manuel se portaba muy bien con nosotros ibas a la farmacia y el vaso de de Jerez sí no nos faltaba nadie era un hombre genial genial o sea y pues toma te das esto sí sí y al campo de fútbol que iba siempre nos atendía cuando teníamos alguna cosa un poco de que ¿sabes? por lo menos él sabía más que nosotros sí 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 las lesiones las lesiones entonces que era porque claro el campo yo he conocido el campo era un campo de tierra yo estuve dos veces con ese codo fuera el campo el campo pues era como esto era duro duro que jugasteis primero en las primero aquí arriba ahí arriba sí y después bajasteis a las en el campo de fútbol y el campo de por sí no era malo porque era cuando nos adaptamos un poco tiempo ya sabíamos cuando botaba y cómo y después aunque te caías pues a lo mejor te hacías una pequeña rozadura y cuando venían los de fuera sí cagaban te habíamos de la madre que lo parían ¿sabes? yo me acuerdo cuando venían en el campo de ahí en el campo este joder después jugabas ¿cómo te decía yo? más descansado mejor más amplio claro claro sí este campo de aquí tenía tenía 103 sí claro por 65 sí sí estaba bien era un campo bueno ya 65 de ancho 103 de sí si si te serías con la cara de carbón que valga de Dios claro ibas a Vallejo a jugar y como que jugabas en la plavera si el campo de Vallejo además estaba un poco inclinado ¿no? era un poco corto si jugabas en la primera parte para arriba metías un par de goles pero para abajo metías 8 o 10 ¿verdad? estaba muy mal y tenías un portero muy bueno ¿eh? carolo carolo el mesor de toda zona ¿cuál fue mi satisfacción en todo el tiempo que jugué al fútbol? ¿cuándo te pegaste alguno? no cuando fuimos a Bárcena de pie de concha allí a las fiestas tú no estaba en la mili y yo jugaba algunos partidos todavía ¿eh? tenía yo 19 años y me estaba dando el entrenador caña para el día que me dijo bueno Miguel esto estaba hablando con carolo que estaba en la mili en Santander si si no baja vas a jugar tú de defensa izquierda como no bajo jugué me cago en la puta y encima me salió un partido cojones este estaba en la mili Paquito Navamuel estaba en la mili este carolo estaba en el Santander en la mili si si o sea que debutaste prácticamente se puede decir yo creo que ese es el campo no le ha sido nombrado en Bárcena de pie de concha había un árbol un árbol total en el medio y había que que sortearle tirabas a la puerta metías el gol te sacaría el balón otra vez al campo y metías otro gol para mi fue el triunfo mejor de todo el tiempo de fútbol que jugué si si porque bueno es digamos que donde debutaste si como internacional de Barruelo y desde ese día desde ese día ya empecé a jugar a después hoy jugamos también un torneo en Santander un torneo triangular jugamos en Santander de Burgos de aquí de Santander de Asturias y nosotros de las cuencas mineras de empresa de empresa minera de empresas el CESA de Burgos los portuarios de Santander y los de la fábrica de Palencia de la fábrica invitados familiares socios en general comenzamos la semana de convivencia con un recuerdo a nuestras gentes en este caso a unos hombres que mataron una época barruelo futbolísticamente hablando de los cuales por desgracia se nos han ido a muchos pero nos queda todavía una pequeña pero importante de representación. Este sencillo homenaje con tu cariño un poco para que todavía los que están entre nosotros, estas viejas glórias, pudieran contarnos un poquitín todos los secretarios que tengo aquí a mi izquierda. Nos va a dirigir unas palabras evocando sus más emotivos recuerdos de aquella época. Que a Barburo se le conoció y se le conocía y se le conoce por toda la provincia de Valencia y por la provincia de Santander y Burgos, gracias, entre otras cosas, a ese tipo de fútbol y que trata mi historia de tantas alegrías de nuestros partidos. Yo recuerdo que eran famosísimos los terrenos locales que existían entre Vallecos y Barburo, por la rivalidad tremenda que existía. La pareja del aguarecimiento tenía que existir prácticamente siempre para evitar que las fuerzas de las mayores, porque si no, se liaba siempre la otra. No digo nada tan muy intenso, y lo importante es que eran los duelos a nivel personal, que se producían con Cervera, con Guardo, con Berilla, con Alar, con Alirar, con Osorno. Pero Barburo era siempre un equipo a ganar. Y aquí en la época, muchísimos nombres de jugadores. Les podría mencionar a todos, me parece excesivo. Pero sí que voy a nombrar a algunos jugadores y sus características principales, porque dejaron en mí un impacto importante. Yo les veía entonces, y que digo, les veía entonces y les sigo viendo ahora como auténticas figuras del deporte. Por ejemplo, recuerdo, llevando un poquito el orden de alineación de los equipos, al admirado Alfredo Berilla, y el arqueo de Barburo, distinguido por las actividades numeradas, por su agilidad, por el saber estar, por la seguridad que tenían las salidas. A él le sucedieron luego corteos de menor identidad, digo de menor identidad porque estuvieron menos tiempo, como fueron, por ejemplo, Carito Cardero, distinguido por los reflejos felinos que tenían, como fue ilustra, por la seriedad, por la atractividad, por la no concesión de separadas a la galería, magníficos corteos. Y en defensa, marcó para mí mi influencia importante, recuerdo a Paquito Navamuel, que duro, que arrecido, que aparatoso. No quisiera yo haber sido delante de los 20 años. Francamente, imponido. Recuerdo también por lo famoso que era, por el índice, por el corazón que le ponía. Recuerdo a San, serio, contundente, firme. Y luego, posteriormente, quedó también grabada en mi figura, la figura de Sanos. Estilista, alto, delgado, bien presenciado, buena visión del pueblo, seguro, eficaz, dueño del pueblo abeo, estupeño. En el centro del campo, para mí, es un recuerdo gratísimo y lo recuerdo muchísimas emociones. A mí no sirve. El manco. Siempre le hacía. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo que es. Tal como había estado, como doña Martín, la aportación, suplía toda la decidencia que suponía la pérdida de un brazo. Y ahí en la media, bueno, me emociona recordarlo, una pareja de médicos, que no he tenido que recordar a lo largo de toda mi vida, y se asemijaron a medias famosas, como fueron, por ejemplo, Maury Magumégui en el antiguo Ibao, como fue Mujo Cisarra Caña en Madrid, como con Gonzalo en el Barcelona. Me estoy refiriendo a Falo y la vida. No se puede nombrar Falo una parte y la vida por otra. Y, conjuntamente, Falo y la vida. Un matrimonio de por sí extraordinario. Un supercalce de Falo, un poderosísimo Miguel la vida, Miguelón, un porcento de facultades. Yo creo que no necesitaban hablar. Simplemente con que pensaban, se entendían de maravilla. Ese caudillano. Y pasamos un poquito del anterecuerdo, por ejemplo, le vi un cuervo raramente, pero sí que me sonaba fuerte ya a Crerick, Crerick, Cerencio de Mañevo, de la blanda de Rodilla, que se separía la tapa, de un superclase de comis. También estaban importantes entonces. Recuerdo a Pino, pequeñito, pero desequilibrante, como se movía para el extremo, como era de los ruptuidores de centro, para el área. Recuerdo a Regiuca, que fino, que clase tenía. Posteriormente, como estuvieron, pues, en aquella época también. Mundo. Pues qué clase. Estadionario jugador. Recuerdo una anécdota de él. Seguramente la comentarán en el vídeo. Tuvo que hacer ya lo que ya hizo Becker Barber en el Mundial del 74. Jugar un partido con un brazo roto. Porque entonces no le podía hacer sus decisiones. Jaime, compañero de equipo también. Estadionario jugador, de un talento. Muchos de ellos en Venezuela han estado algo más inolvidos. Algo más importante. También disfrutamos, en Maruelo, del talento, de la superclase, de la habilidad, de Fino Pellate, de un decisivo que era hasta el año, de Fermín Sardín, Sardinuca. Formado jugador en los maristas de Valencia, en el Castilla. Sonó fuerte como futbolista. Llegó a algo más nivel que entonces los compañeros. Pero pudo haber llegado, francamente, mucho más que yo. Estadionario jugador. Y yo voy a dejar para el final al isto del señor Antón. Al emperador del área. Al goleador nato de Valuelo. El delantero centro de los lujos. El que fue el terror de los porteros de la zona norte. Y el grandísimo Dito. Me emociono a recordar a ese equipo. Como me emociono a recordar a tanto nuestro lugar. Pues estos jugadores, y este equipo, ese que yo venía a ver a Valuelo, al campo de la sombrera. Siempre que podía. Porque yo no era de Valuelo, y no soy todavía de Valuelo. Yo era de Santa María del Águil, y sigo siendo. Pero desde allí, yo me hacía una carrera de veinte minutos y cuatro kilómetros. Me presentaba en el campo de la sombrera. Me disfrutaba con unas victorias. Me apresalaba con unas derrotas. En fin. Una emoción que yo estaba. Y me emociono recordando que la mayoría de estos jugadores ya no están con nosotros. No podemos disfrutar. Pero en fin. Para todos aquellos jugadores. Para todos los que están en este momento perfecto. Y para todos los que tuvieron algo que ver con el equipo de fútbol de Valuelo. Y de una manera u otra, acabaron. Quiero esperar aquí mi recuerdo cariñosísimo. Y para todos ellos, y los presentes, un fortísimo abrazo. Que viva el fútbol y que viva Valuelo. Bueno, después de esta crónica de calidad, Pello, le toca a ti, que tú le has enviado aquí a todos. En este caso, presentanos a nuestros invitados. Nueve, pues, bueno, pues, un buen conocedor de fútbol. Unas palabras, pues, muy, muy cariñosas. Bueno, este vídeo se elaboró, pues, porque alguien me lo dedicó. En este vídeo, pues, se crea algo para el recuerdo de aquellas personas que hicieron grande a Valuelo, que por donde iban, les daban, pues, notas de... Un pequeño detalle a los que están con nosotros, a las que están con nosotros. y para eso, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Empezamos por Fermín Sardina, que le tengo que decir que entrega, que entrega aquello, este pequeño recuerdo. Vamos a ver. Salmus. Vamos a entregar a Salmus, también. El señor presidente, que es el comienzo. Salmus está con Valencia, y bueno, lo tenemos en casa. Lo tenemos aquí cerquita, pero ha dedicado su mejor marca y su mujer, Vale. Porque si, vamos a hacer una foto, vamos a hacer una foto con vosotros ahí. Vamos a ver. Raimundo. Raimundo, está aquí. El señor presidente, le vamos a hacer un aplauso, señora alcaldesa. A ver, es un pequeño detalle para que tengáis un recuerdo. Sí. A Madrid, también le vamos a hacer trabajar un poco, a nuestra concejala de Cultura. Vamos a ver. El siguiente regalo sería para, a ver, el señor Jaime, que tenemos aquí también, desde la punidrecha. El señor Anón de Revilla, que le tenemos ahí, también. Aplausos. Aplausos. Pues nada, desde luego, agradecer a, a las viejas gorias, como llamáis aquí, del fútbol, que estén con nosotros, que estéis con nosotros hoy, y desde luego sí que me gustaría, un fuerte aplauso para ellos, y para los que no están, que tal vez son muchos, que también hay familiares por aquí. Y bueno, pues eso, que quede constancia en este vídeo, de este fuerte aplauso, que les vamos a dar el aplauso. Aplausos. 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 que viene del mar. Gracias.